Muy buenos días a todos. Hoy es viernes día 28 de diciembre, fiesta de los santos inocentes. Seguimos celebrando en estas jornadas la octava de la natividad, el nacimiento del Señor en nuestra carne. Todos los días de esta semana son días de Navidad, por eso los celebramos como el primer día. Cantamos la gloria, cantamos aleluya, cantamos que Dios ha nacido. Es viernes y por tanto día penitencial, día en que recordamos la muerte, la pasión y muerte del Señor. Precisamente uno de los fallos que tiene esta fiesta de los inocentes es que a veces se ha trivializado tanto con las famosas inocentadas, esas bromas más o menos pesadas, más o aún menos divertidas o alegres, pues se ha trivializado tanto que la fiesta como que ha perdido su verdadero sentido. El sentido que tiene pues el que unos niños hayan perdido su vida por causa de Jesús. En el fondo es una un anuncio profético de lo que le ocurrirá al mismo Jesús cuando sea clavado en la cruz. Pues además para el niño Jesús y su familia supuso incluso el marchar, el huir, el ir a Egipto, toma al niño y a su madre y huya a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, ¿no? Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Jesús y su familia fueron emigrantes y vivieron en Egipto. Bueno, pues es también el sufrimiento de tantos y tantos, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, pensemos en las pateras donde llegan mujeres embarazadas con niños en sus vientres que a veces incluso mueren ellas y por supuesto el niño que va en su vientre? O vienen niños incluso que han sido traídos a la luz en la propia embarcación o que vienen las madres ya a punto de dar a luz, ¿no? Pues esos niños, ¿no? Herodes al ver que los magos le habían engañado se irritó en extremo y mandó matar a todos los niños que había en Belén y toda su comarca de dos años para abajo con arreglo al tiempo que cuidadosamente había averiguado de los magos. No hay explicación fácil para el sufrimiento y mucho menos para el sufrimiento de los inocentes. El relato que hoy leemos, el relato de San Mateo, nos muestra el sufrimiento a primera vista inútil e injusto de unos niños que dan su vida por una persona y por una verdad que aún no conocen. El dolor es un misterio. Y sin embargo el cristiano con fe sabe descubrir en la oscuridad del sufrimiento propio o ajeno la mano amorosa y providente de su padre Dios que sabe más. Dios sabe más siempre y ve más lejos y entiende de alguna manera las palabras de San Pablo, esas tantas veces recordadas, ¿no? A los que aman a Dios todo le sirve para el bien y enfatizo y subrayo todo, lo bueno, lo malo, lo regular, lo inexplicable, lo incomprensible. Hoy, veinte siglos más tarde, veintiuno ya, seguimos conmoviéndonos al pensar en los niños degollados y en sus padres. ¿Qué culpa tenían ellos? Además, ¿por qué buscar culpas? Para los niños el tránsito fue rápido. En el otro mundo conocerían enseguida por quién había muerto y cómo le habían salvado y la gloria que les esperaba. Pero para los padres, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, para los padres, los padres principalmente. El dolor sería muy largo, pero cuando murieran comprenderían también cómo Dios, que estaba en deuda con ellos, paga las deudas con creces. Dios no se deja ganar en generosidad. Unos y otros sufrieron para salvar a Dios de la muerte. El dolor se presenta de muchas formas y en ninguna de ellas, evidentemente, es querido por nadie. Sin embargo, Jesús proclama bienaventurados, dichosos, felices, a los que lloran, a los que llevan cruz, a la enfermedad, la incapacidad, el dolor físico, la pobreza, la injusticia. Porque la fe cambia de signo el dolor, que junto a Cristo se convierte en un mimo de Dios, en algo de gran valor y fecundidad. La cruz, el dolor y el sufrimiento, fue el medio que utilizó el Señor para redimirnos. Pudo servirse de otros, evidentemente, claro que puedo, es Dios, pero quiso redimirnos precisamente con la cruz, para compartir precisamente nuestros sufrimientos. Desde entonces, el dolor tiene un nuevo sentido, el sentido redentor y sólo comprensible junto al Señor en la cruz. El Señor quiere que luchemos y que evitemos el dolor y que luchemos contra la enfermedad con todos los medios a nuestro alcance. Pero quiere a la vez que demos un sentido redentor y de purificación personal a nuestros sufrimientos y dolores. También a los que nos parecen injustos o desproporcionados. San Pablo llegaba a decir aquello de, ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Al decir lo que falta, no es que esté diciendo que Cristo dejó sin hacer lo que le correspondía o lo que debía, sino que nosotros, unidos a Él, podemos, ya digo, alcanzar ese valor redentor. Frecuentemente la cruz consistirá en pequeñas contrariedades que se atraviesan en el trabajo, en la convivencia. Puede ser un imprevisto, algo que no contábamos, puede ser el carácter de una persona que nos hace sufrir y de esto podíamos hablar y nunca callar, ¿no? Muchas cosas. El dolor pequeño grande, aceptado y ofrecido al Señor, produce paz y serenidad. Cuando no se acepta, el alma queda desentonada y con rebeldía, que se manifiesta enseguida al exterior en forma de tristeza y de mal humor y se agría el carácter y la cara y todo, ¿no? Ante la cruz pequeña de cada día, hemos de tomar una actitud decidida y cargar con ella y ofrecer. No dejemos nunca de ofrecer. Bueno, hablando del Evangelio de hoy, tenemos que decir que ninguno de los historiadores de la época menciona el hecho de la matanza de los inocentes. Entre ellos destaca Flavio Josefo, por su dedicación a la figura de Herodes, primero el Grande. La verdad es que la brutalidad del episodio está en armonía con el carácter de Herodes, tal como Josefo lo describió en Antigüedades Judías, que presenta a Herodes como un ser patológicamente celoso de su poder. Varios de sus familiares fueron asesinados por orden suya, ya que sospechaba que trataban de suplantarlo. No cabe duda de que Josefo quiso describir a Herodes con los tintes más oscuros que le fue posible, y resulta difícil de explicar la ausencia de la matanza de Belén en Josefo, excepto suponiendo que no tuviera noticia alguna de ella. Bueno, el hecho de que no se escriba en estos historiadores, digamos, de carácter civil, no le quita valor precisamente al Evangelio, que también es un relato histórico, ¿no? En cualquier caso, no hay documentación que respalde o niegue la historicidad del hecho, salvo las argumentaciones que cada uno esgrima y que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Existe la posibilidad de que el relato no sea histórico, pero por otra parte posee mucha verosimilitud, ¿eh? Bueno, pues eso. Lo importante es, como decía al comienzo, que celebremos en este día, pues ese valor profético de anuncio de la muerte del Señor, ¿eh? Y también, ¿por qué no? Pensemos en este día por tantos niños como trabajan en trabajos inhumanos, ¿eh? Los niños que deberían estar en la escuela o que deberían estar jugando, o niños que son explotados sexualmente, o niños que son denigrados, o niños que son, bueno, pensemos en tantos abortos, ¿no? Niños inocentes que son matados por sus propias madres, ¿eh? O por médicos que asesinan, ¿no? El aborto es un asesinato, ¿eh? Es quitar la vida a un ser que Dios quiere que viva, ¿eh? Bueno, pues encomendemos hoy especialmente la causa de la vida, y defendamos siempre la vida, desde el momento de su concepción hasta la muerte natural. Y recemos hoy especialmente por todos los niños, y especialmente también por las mujeres embarazadas, y sobre todo las que están en riesgo de aborto. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea Dios que ha nacido en nuestra carne. Os quiero. Gracias.